Buenos días amigos suscriptores del canal de finanzas Terra Luna acaba de detener de manera oficial su blockchain Señores, ¿qué quiere decir esto y por qué lo hacen? Lo vamos a explicar en este video En su cuenta oficial, ok, con 600 mil seguidores Han puesto aquí que han detenido el Validator Applying to Price and Forex Delegation Aquí hace dos horas Lo podemos poner en español aquí para traducirlo directamente La cadena de bloque se detuvo oficialmente en el bloque tal En este bloque han detenido la blockchain de Terra Luna ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé mucho pero yo voy a tratar de entenderle y explicarle un poquito Validadores de Terra Luna han decidido detener la cadena de Terra Para evitar ataques de gobierno Luego de una inflación severa de Luna Y un costo significativamente reducido de ataque Ok, vamos a ver aquí La blockchain de Terra Luna ha sido detenida Conclusiones claves, los puntos claves Los validadores de Terra han detenido la cadena de bloques En respuesta a la crisis actual de Luna y UST Debido a que UST perdió su paridad con el dólar Luna han entrado en un espiral de la muerte Que voy a hacer un video de eso Explicando qué es el espiral de la muerte Y qué ha sucedido Se rompió por debajo del centavo hoy Terra dice que se reiniciará Cuando 2-3 del poder de voto Esté en línea Sin embargo, después de esta semana El futuro del proyecto Está en el aire Ok, el desarrollo sigue en el espiral de la muerte Y cae por debajo del centavo La Terra Luna blockchain en pausa Yo no creo que usted debe entrar en pánico Ni asustarse Ok, aquí lo que se está deteniendo es El blockchain Ok, no sé realmente cómo eso afecta Obviamente cualquier noticia Está afectando Yo estaba viendo la foto de todos los proyectos Que hay en Terra Luna, señores Ay Dios mío Esto es Esto, óyeme Esto no es funny Esto no es divertido para nada Y esto, como dije en el video Que están editando Esto puede dejar muy, muy mal A las criptomonedas en general Señores Terra Luna Ahora mismo en 2 centavos Pues está mucho más abajo de 2 centavos Yo no sé por qué Aquí hay algo como lo está mostrando Pero ha seguido cayendo Y viene el video de por qué está a ese precio Para que usted lo entienda matemáticamente Pero al parecer Lo que yo entiendo es Terra Luna lo ha detenido Detiene el blockchain ¿Por qué? Porque ahora mismo el precio de Luna Está demasiado barato Y eso puede crear Hacer que malas personas Entren Solamente para tomar malas decisiones Ok Puede existir un ataque de gobernabilidad Como el precio está caído ¿Verdad? De las monedas Tú compras todas las monedas Te adueña Y puedes tomar decisiones en el proyecto Y tal vez No sean las mejores decisiones Yo voy a confiar De que lo están haciendo para mejor Aunque eso es lo que hace Que el precio siga cayendo Pero bueno Ya el dinero Y para que entiendan mi punto Ya el dinero que yo tengo ahí En Terra Luna He perdido tanto Que ya como que sacarlo Para mí Desde mi punto de vista Ni vale la pena Ok Y viendo que Terra Compra Luna Bueno ya se quitó Pero estaba trending Compra Luna By Luna Estaba trending A ver si aparece Yo no sé Yo Puede ser que esto No sé De alguna manera Llegue a un punto Estable Pero si Esa palabra Estaba trending Y si te das cuenta Aquí Do Do One Está trending También Que es el CEO De Terra Luna We're rebuilding Thousands of Luna Buy and hold You will take me later No Eso no es oficial Pero Esa es La noticia Impactante Esto No le voy a mentir No voy a Venir aquí A tratar de decirle Uy no Mira Recuerdan cuando Hace cinco años También se detuvo El blockchain Yo no sé Que es eso No se sabe Qué va a pasar Y lo más importante No se sabe Cómo eso va a afectar El precio Lo bueno es que Eso ya fue hace una hora Que lo detuvieron Y el precio Bueno el precio Está donde está Ustedes saben El tweet decía Los valedores de Terra Posteriormente Terra Formlabs Compartió un parche Para deshabilitar Más delegaciones Antes de que los valedores Reiniciaran la web Agregó que la red Se reiniciará En cuando Dos tres del poder De voto Esté en línea Ok La actualización Llega después De que la moneda Estable Ok Ahí están Los mismos puntos Pero Han detenido El blockchain De Terra Luna Mucha confusión Muchos Malos Actores Allá afuera Tratando de poner Las cosas Peor Yo sé que las cosas Están peores Pero la ponen Aún más Pero esto Señores Desde mi punto de vista Y lo voy a decir En todos los videos Este ataque A Luna No es solamente A Luna Sino a todos Todas las criptomonedas Ese rojo Ahí atrás No me deja mentir Eso es todo por el video Si me gusta Una manita arriba Seguimos No he hecho en vivo Porque tengo más videos Que hacer Estoy trabajando En esos videos Entonces tengo que venir aquí Un video rápido Lo subo Y sigo trabajando En reparar mi iPhone Marciano Finanzas Cierra sección Señores Al parecer El blockchain De Terra Luna Ha regresado Ok Se detuvo Y ha regresado Míralo aquí Agrégalo en el mismo video Para que la gente Se acostumbra A ver los videos Completos Terra Luna Blockchain Ha continuado Su Block Production Ok Delegation Miren lo que hicieron Ahora Miren Miren La cadena De bloques De Terra Luna Ha renaudado La producción De bloques Las delegaciones Están deshabilitadas Ahora que la cadena Está activa Con la nueva combinación De código Validadores Consulten los anuncios De Discord Para conocer Las últimas notas Del parche Lo detuvieron Por un problema De que no quieren Que venga uno Y se adueñe Del blockchain Completo De las decisiones De la gobernanza Y lo han Reanudado Y eso es bueno Eso es bueno Yo le estoy dando Mucho seguimiento A esto Yo no he comprado Pero lo estoy pensando Porque Si se recuperan Va a ser Algo Histórico Y puede ser Que las personas Detrás de esto Digan Vamos A hacer Historia Y vamos A resolver Este peo Y sigan luchando Y sigan luchando No sé qué va a suceder Nadie lo sabe Pero si se recupera Esto va a ser historia Marciano Finanzas Ahora sí Cierra La sección El que sabía Que él no iba a llegar A un dólar Debe de ser millonario Ahora mismo Porque le meten Un short El diablo Ay mira Lujita Yo siempre voy a estar Feliz Y contento De caerme el calentero De caerme el calentero De caerme el calentero Diablo 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 Ay mira Lujita Aquí Se va a acabar El hablar Demorado Y aquí Los expertos Que ustedes saben Quienes son Han quedado mal Cada vez que tratan De predecir algo Ustedes saben Quienes son Dijo Debi어� ¡Suscríbete!